Gracias Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya Yo no lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los gustos siempre fuiste más que yo Toma Todo lo que quieras Pero vete Y mi sangre no está mal Te voy a dar Ya viví esta cena Y con mucha pena Te digo no Convido Tengo que orirá Pero a media vuelta Se quedó Mi corazón Mi corazón Tú Quinto de siempre tan predecible Ya No te quedas bien Así que Corre, corre, corre Corazón De los gustos De los gustos siempre fuiste más que yo Toma Todo lo que quieras Pero vete No te quedas bien Y mis lágrimas De los gustos siempre fuiste más que yo No te quedas bien No te quedas bien No te quedas bien De mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes a ti Como quieres tú Vienes y desplazas en mi soledad Me vas atrapando A ver A ver En mi mente estás Palpitando mi Invertumidad Mi necesidad Es mental de ti Por decir adiós Es morir en vida Es negarme en mí Mi libertad Es de mí en ti Es sentirme cerca de nuevo Saber que te estoy amando A ver todos De mi mente Dice Tú Y de nuevo tú Tienes que no fue reposamente en ti Tú Mi locura tú Me la pasas en tu cuerpo Y no me dejas sin Tú Adelido a ti Entre cada tumor Entre cada célula Ves tú Todo lo tienes tú Te vienes y pasas como un huracán Tú No te recuerdo tú Te has vuelto mi fuerza En mi tal espada Tú Siempre es útil Entre cada tumor Entre cada célula Y Ves tú Es que si de mí Es silencio Te voy a tener mirada Siguiendo el diálogo Después de la luz De cada palabra Después de mis paradas Cada batalla Descubre el amor Y al llegar a ti Me caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando A ver, todo eso Tú Y de nuevo tú Me casas en el fuego Y justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atrasa tu cuerpo Y yo me dejas sin Y tú Adelido a ti Entre cada tumor Entre cada célula Y tú Y tú Y tú Y tú Mi建is Empezó mis planes para ver Un ojo otra vez Y si pudiéramos Creo que No escondo contra mi madre Quería estar a distancia Alguien solo En la misma Quisiera quedarme El pelo de mi solo pelo de muerte En el piso, las historias son Y otra vez no sé Como te pido Y en mi amor Cuando al final no voy a estar Cuando tú eres Como te pido Y de ilusión Inigualidad de la distancia Con canciones Como te pido Si al final no voy a estar Cuando a ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y lo que me hiciste en la luz Esa carita cuando te cantara Porque impregame Me llevo tú y no me llevo ni nada Sin tener nada, todo el día de creer Sé que no impunto para estas palabras Pero las sé No puedo amar en mi amor A la noche no se me frío Si tienes una situación Pero no te andas y no Estaba en el sol Estaba en el sol Destino y destino Pero te ya me olvido Y no te quiero Y no te quiero Y no te quiero Pero este amor ya no es bien Y no te quiero 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 Lo que sea Y no te quiero Pero no estás conmigo Y no te quiero No te quiero Y no te quiero Y no te quiero Y no te quiero Como te pido Como te pido Que te ilusiones Y recorrer a la gente A distancia Con canciones Como te pido Si al final Voy a estar Y no te quiero 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 Bueno Voy a encantarles Ya paré Un pedacito De hoy Menudo sencillo Quiero que seas conmigo Es de mi autoría Y pues muy pronto saldrá Es así Hoy Tenemos que celebrar Y eso es muy especial Para ti y para mí Hoy cumplimos dos años No recuerda que día Cuando nos miramos Pasó solo un mes Y dijimos de amor Y ahora no sé yo Lo que harías Quiero que sigas conmigo Digo que sigo conmigo Y ahora no sé yo 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 No sé yo Digo que sigo conmigo Y ahora no sé yo Y no sé yo Y ahora no sé yo reconocida ahora, aparece como Santi Hernández, espero les haya gustado y pues, este soy yo, muchas gracias un aplauso para Santi que se escuche nuevamente agradecemos a nuestra artista Santi muy bella presentación que gran talento desde Chico Palermuno que espero le lleguen muchos triunfos de aquí en adelante bueno mis participantes